Pero todo confluye en un estado central, pues, ¿verdad? Ok, gracias, gracias, Líctor. A la orden. ¿Son todas las gubernamentales? Sí, Karen. Buenas noches, licenciado. Mire, con una molestia, no sé si le puedo preguntar ahorita que no es con respecto a la clase o me da un tiempecito al final de la clase. Sí, solo es con respecto a mi asignación al curso. Todavía no aparezco dentro de los listados. Ah, muy bien. Al final de la clase, me recuerda, por favor, antes de colgar. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, entonces decíamos que, entonces, mando en el sentido vertical la expresión formas de estado y la conexión existente entre poder y territorio o la forma del ejercicio del poder dentro de un determinado territorio permite la existencia de las diferentes formas de estado. es así, entonces, cuando el poder sea ejercido desde un solo centro de poder estaremos hablando de un estado unitario ¿Sí? Y si el ejercicio del poder se descentraliza en varias instituciones y territorios estaremos, entonces, hablando de estados complejos además pues también existen los estados regionales que son una variante intermedia de las formas de estado ya antes mencionadas, ¿verdad? pero también lo vamos a ver más adelante Ahora bien pues los estados no son todos iguales pueden darse de acuerdo a diferentes formas que permiten su clasificación Cuando hablamos aquí de formas nos referimos a su organización interna su modelo de organización territorial también podríamos decir que es su modelo de organización política o incluso su sistema de gobierno ya mencionaba tal vez el compañero no pueden haber estados que su sistema de gobierno sea municipalista ¿verdad? Entonces dependiendo del criterio que dijamos tendremos unas u otras formas de estado así de la siguiente manera ¿no? Estos son los criterios para determinar las formas de estado tenemos según su organización territorial podemos distinguir entre estados unitarios que vimos en la clasificación anterior los estados regionalizados los estados federales los dependientes las confederaciones o también llamadas uniones ¿verdad? seguimos con los criterios para determinar para determinar las formas del estado según su organización política podemos diferenciar entre repúblicas parlamentarias repúblicas presidencialistas repúblicas semi presidencialistas las unipartidistas también y monarquías parlamentarias y absolutas siguiente criterio para determinar la forma de estado es según su sistema de gobierno entonces podemos hablar acá de democracias de autocracias y de dictaduras pero este último este último este último criterio lo ya lo vamos a entrar a ver en el siguiente en el siguiente tema es para el segundo inicia el segundo parcial ¿verdad? entonces dada una visión general de ya de las formas de estado pues nos toca entonces ahora estudiar las clases de estados entonces a continuación veremos por separado cada una de estas categorías entonces según su organización territorial tomando en consideración el modo en que se organiza su territorio la podemos diferenciar las formas de estado donde estamos hablando entre estados unitarios en los que existe un gobierno único y central ubicado en la capital del país que rige sobre el territorio de todo de manera homogénea ¿verdad? en función de ello pues también se distinguen dos grandes grupos o modelos u organizaciones territoriales del estado en los cuales pues tampoco nunca podrá caber la concepción de dictadura o su equivalente democrático entonces el estado unitario donde pueblo territorio y poder son homogéneos son uniformes son simples y la relación entre ellos pues es directa en el estado unitario como su propia designación lo indica el poder político se encuentra concentrado en un solo centro existe un ordenamiento único existe un pueblo un territorio y un poder atribuido al estado central o también de manera alternativa a entidades periféricas pero que dependen también articuladas en la organización estatal esto nos dice el autor escarcilia que ya veíamos entonces los estados unitarios pueden clasificarse en estricto senso estados unitarios desconcentrados y unitarios descentralizados entonces los 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 se caracterizan es decir los estricto senso porque la autoridad central del estado monopoliza el poder de mando en el ejercicio de las funciones públicas el cual se encuentra organizado piramidalmente esto lo dice García Toma es por es por ello que en este tipo de estado las decisiones políticas descienden desde arriba hacia la base esta es la expresión más pura y estricta del estado unitario ya que el poder pues es indelegable y se retiene en el órgano central generalmente este tipo de estado unitario pues tiene mucho éxito en organizaciones estatales con reducida extensión territorial o sea países pequeños por lo cual no es necesario entonces desconsentrar el poder si blanca buena noche licenciado será el caso del estado en Cuba de como estado organizado bueno lo que pasa que aquí Cuba tiene un estado presidencialista más adelante lo vamos a ver también es decir lo que lo que quiero que me entiendan es que Cuba tiene su poder legislativo su poder judicial su poder legislativo y ejecutivo pero Cuba lo que tiene es concentrado el estado en una sola persona pues en un solo partido pero este es otro tipo de clasificación que más adelante lo vamos a ver pero lo que quiero que me 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 hagan favor de entender es digamos esta clasificación de los estados ¿verdad? es decir parte de la base del unitario piramidal donde hay un un jefe de estado que va dirigiendo las instrucciones hacia las dependencias que ahí sí que que dependen de ellos valga la redundancia ¿verdad? Licenciado pero siendo de esa forma piramidal como usted menciona vendría siendo algo similar a lo que acaba de mencionar porque si es así piramidal usted me corrige estaría abarcando lo que son los tres poderes o no lo único que o sería lo único que que controla el ejecutivo es que el ejecutivo lo que hace es administrar administrar la ejecución ¿sí? de los servicios públicos recuerdan ustedes que alcanzar el bien común el ejecutivo es la el único fin del estado alcanzar el bien común a través de quién del ejecutivo que es el que ejecuta tal como su palabra lo indica si no se ejecuta si no se ejecuta entonces entra el el poder judicial ¿sí? para que pues el estado el poder ejecutivo realice alguna alguna algún proyecto que ha sido denunciado ¿a través de qué? pues de leyes que han sido creadas a través del organismo legislativo digamos es un círculo que nos lleva a través del estado Nick y un ejemplo de este de un estado unitario con ese sistema estricto ¿sensu? ¿cuál podría ser? ¿a cuál le podrían ir? ahorita lo vamos a ver aquí tengo los ejemplos más adelante solo que me me da a favor de de esperar con mucho gusto lo vamos a dar gracias Nick perdón no tenga pena ahí vamos a vamos a ir viendo muy bien entonces Nick Nick perdone perdone la la que la interrupción pero para ir comprendiendo un poquito el tema de mi parte y me imagino los compañeros entonces estamos hablando que este estado simple unitario podría ser tiene la centralización de administrativa en sí del estado en general sí por eso por eso decimos ciertas características ¿verdad? por ejemplo y hablaríamos básicamente de una pirámide de Kelsen sería lo que usted trata de describirnos no la pirámide de Kelsen es otra cosa es para la pirámide de Kelsen es como se clasifican la 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 normativa legal es una constitución las normas ordinarias las normas consensuadas etcétera ¿verdad? esa es otra esa es otra pirámide que no espero por favor que no se confunden con este tipo de estado unitario estricto senso que es lo que estamos queremos dar a entender ¿ficharon? sí como perdón adelante si como le decía yo básicamente sería para entenderlo por lo que nos había hablado al principio de la pirámide entonces pero yo tratando de entender el estado simple unitario se podría decir que también es aquel donde la soberanía se ejercita de una manera directa sobre el pueblo en general sí los ejemplos por ejemplo aquí le voy a dar de una vez los ejemplos aquí tenemos por ejemplo en el Vaticano tenemos el estado de Mónaco Nauro y Maldivas estos son los estados unitarios estricto senso entonces la autoridad central del estado monopoliza el poder de mando en el ejercicio de las funciones públicas eso es lo que nos dice García Toma el cual se encuentra organizado piramidalmente sí dependen de una autoridad este podría ser el ejemplo que nos que nos preguntaba por ahí la compañera que Cuba no no entra en esta en esta categoría pero más adelante sí en otro tipo de clasificación ya puede entrar Cuba que le vamos más adelante a explicar Charmo buenas noches licenciado entonces desde mi punto de vista usted me corrige si estoy mal la diapositiva dice que es piramidalmente entonces mi forma de ver es por ejemplo organizaciones educativas dependen de sí de las órdenes que digan los magistrados de esa de la educación ¿verdad? las órdenes educativas dice ¿a qué se refiere con órdenes educativas? o sea de los mandatos de este que dan los ministros de educación ah bueno lo que sucede es de que por ejemplo en el Vaticano la autoridad máxima es el papa entonces luego el papa vienen los los cardenales y la verdad no sé cómo está constituido licenciado entonces disculpe disculpe la interrupción entonces eso sería sería que no hay como un poder legislativo un juicio no hay como contrapesos entiendo yo algo así ay gracias es decir sí hay pero todos están manejados por el soberano ¿verdad? por el el poder concentrado porque sí existe sí existen esos países juicios si hay juzgados si hay si hay leyes pero todas están emanadas de un de un poder único ¿verdad? sería como la monarquía Lick perdone parecida parecida pero es diferente y más adelante les voy a explicar Ligia licenciado disculpe una pregunta entonces el poder en el caso de nuestro país sería que el poder lo tiene el presidente nosotros estamos ante un estado que la verdad no lo entiendo mucho al estado unitario pero nosotros lo que pasa es que los estados unitarios se clasifican también por eso les decía yo el batizano determinando su territorialidad también hay formas de estado que se clasifican vamos a regresar a la a la a la diapositiva en donde aparece la clasificación entonces según su territorio si ahí están los estados unitarios regionalizados federales dependientes ahora bien según su organización política hay repúblicas parlamentarias repúblicas presidencialistas que es la de Guatemala si nosotros estamos según nuestra organización política bajo una república presidencialista que somos un estado según nuestra organización territorial unitario porque hay una hay un orden de piramidal para las instrucciones está el ejecutivo pero también está el legislativo que tiene su orden piramidal y su judicial que tiene su organización piramidal como dijo el compañero hay pesos y contrapresos está bien gracias licenciado muy bien no se preocupen que aquí todos aprendemos yo de igual manera estoy también repasando y refrescando lo que vi también en el discurso de licenciatura adelante Marco Antonio perdón Lick nuevamente pero como decía para tratar de comprender esto podría decirse también que el estado unitario dice que todos los individuos obedecen una misma y sola autoridad y viven bajo el régimen de una constitución o una constitucionalidad podría decirse sí 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 así es eso lo podría eso lo podría definir mejor perdón para tratar de comprender verdad por eso ubiquémonos cómo lo vamos a categorizar qué criterio vamos a formar o a determinar qué forma de estado vemos algún país por ejemplo primero veamos los criterios para determinar esa forma de estado si yo les pregunto por ejemplo Corea del Norte lo que pasa es que no hemos visto toda la clase pero ahí están los ejemplos un poquito de paciencia yo sé que hay muchas preguntas pero conforme vamos avanzando se van a ir aclarando solo un aporte por ejemplo las Maldivas dice las Maldivas es una república presidencialista esa es una de las categorías dice donde el presidente es el jefe de gobierno y de estado va el poder ejecutivo es ejercido por el gobierno que es nombrado por el presidente entonces creemos a lo mismo o sea el presidente es el que como que el que centraliza por decirlo así el poder en estos estados ¿verdad? dice el poder judicial se basa en la charia siendo los jueces nombrados por el presidente o sea siempre como usted decía tiene pesos y contrapesos pero siempre como que preponder por decirlo así el presidente entonces a esos estados son los que usted se refiere ¿verdad? sí así es exactamente por eso son los ejemplos ¿verdad? para que vayamos viendo nosotros y logrando pues entender lo que vamos explicando entonces esto es en el estados unitarios estricto senso ¿verdad? ahora vamos a ver lo que es el estado unitario desconcentrado que lo ven ustedes ahí este este estado se flexibiliza la concentración de poder ya que se emplea la técnica de la desconcentración digamos así entre comillas ¿verdad? para distribuir atribuciones y responsabilidades entre los diversos niveles que pertenecen a una misma organización pues como así bueno se encarga o delega algunas atribuciones de la administración central a órganos inferiores pues las cuales harán el papel de encargados entonces en ese sentido en el sentido estricto perdón en el sentido estricto dicha modalidad estadual revela un proceso jurídico de habilitación de competencias o de disminución de subordinación también administrativa intraorgánica esto nos dice García Tomano algunas de estas algunas de las ventajas de este tipo de estado unitario estamos hablando del desconcentrado se refleja en la reducción de la distancia entre la administración pública y el ciudadano o sea que el mismo ya no tendrá pues que ir al órgano central para realizar algún trámite administrativo contribuye entonces al descongestionamiento de la atención al administrado y racionaliza y también optimiza las labores administrativas y cabe señalar también pues que en estas ventajas son respecto del estado unitario también del estricto censo porque no decirlo honduras guatemala son un claro ejemplo de este tipo de estado en donde el presidente designa a los gobernadores de los departamentos es decir acerca el poder central hacia la ciudadanía a través de un gobernador entonces el estado descentralizado es creo yo la mejor expresión del estado unitario debido a que pues existe una traslación de competencias a diferencia de lo que pasa en el estado desconcentrado la finalidad de la de la descentralización de competencias es lograr la mayor eficiencia en el en el desempeño de las funciones estatales y pues es por ello que el estado descentralizado es el otro la otra clasificación dice en el estado descentralizado las competencias delegadas son específicas el poder central no renuncia a su autoridad y vigila y controla su ejercicio pudiendo recentralizar su competencia a su sola discreción esto no lo dice Chanameorbe debido a esa descentralización el estado central entonces traslada sus competencias específicas a entidades de derecho público las cuales la ejercen con cierta pues autonomía política cierta autonomía económica y también administrativa entonces en este tipo de estado unitario el gobierno central se limita a dirigir la marcha de los servicios públicos generales dejando a los órganos descentralizados los de carácter y naturaleza local departamental o regional eso también nos dice casi a toma las ventajas que nos da este estado unitario descentralizado pues son la atención de las necesidades de la población local la promoción de la participación democrática de la población en la elección de sus autoridades el ejercicio de control y fiscalización a la administración pública también por parte de los ciudadanos la diferencia vean pues la diferencia entre un estado unitario desconcentrado o uno descentralizado es que el primero es decir el desconcentrado equivale a la delegación de funciones mientras que el estado descentralizado equivale a la transferencia de competencias y funciones a una entidad con autonomía por ejemplo podríamos hablar del tránsito el tránsito está en la ley de la policía nacional civil en el ministerio de gobernación está digamos la ley obliga a la policía a ejercer el tránsito pero la policía nacional civil a través del ministerio de gobernación delega o ha delegado a ciertas a regular el tránsito a través de las municipalidades este sería un ejemplo entonces este tipo de de estados podemos encontrar países como Francia Portugal Bolivia Panamá Perú Colombia Uruguay y algunos otros pero estos son los más importantes que podemos encontrar Lick perdone si adelante que lo interrumpa Manzano fíjese que tengo así un poquito de duda en el caso del unitario descentralizado y el unitario desconcentrado porque el desconcentrado ahorita acaba de decirme a ustedes que es la delegación de funciones pero el descentralizado podría venir siendo lo mismo Lick o perdone yo tal vez me confundí en esa parte si el descentralizado como que es que equivale a delegación de funciones dice lo que yo les mencioné el ejemplo ah pero el desconcentrado pero el descentralizado ahora el descentralizado equivale a transferencia de competencias y funciones a una entidad con autonomía residual es una entidad es una entidad ya con la ley si por ejemplo el infom estamos tratando competencias a una entidad obviamente siempre es parte del estado pues pero que se acerque más a la población vamos a ver quien pidió Blanca gracias todo bien licenciado tal vez usted me corrige si estoy en lo correcto podría decirse que el desconcentrado es el gobierno central el que delega funciones digamos en el caso de Guatemala por ejemplo en algunos departamentos para que realicen trámites y algunas gestiones la ciudadanía y en el unitario descentralizado es el es en el caso de Guatemala que es un gobierno descentralizado porque cada departamento elige su su alcalde y entonces el digamos el gobierno de cada departamento es por decirle así un poco más independiente del gobierno central autónomo sí pues la verdad que tenemos de las dos de las dos clasificaciones desconcentrado y descentralizado lo que pasa que en algunos países es más evidente la desconcentración y la descentralización pero en Guatemala tenemos de las dos de esas dos clasificaciones que tampoco no es no es prohibido simplemente queremos hacer esa clasificación bien entonces nos dice pasamos entonces al estado compuesto o complejo este tipo de estado esta forma de estado que expresa mediante la diversificación de su ordenamiento jurídico esa heterogeneidad que dice heterogeneidad de los mismos tres elementos es decir poder población territorio el estado complejo o compuesto está conformado por una pluralidad de organizaciones político jurídicas externamente unidas lo que da origen entonces a los estados estados de estados esta forma de estado compuesto o complejo se caracteriza por una multiplicidad de ordenamientos o sea su ordenamiento estatal su ordenamiento regional entre otras ¿verdad? que normalmente coexisten o pueden coexistir manteniendo sin embargo ámbitos distintos de ejercicio del poder nos dice Scarcilia en esta forma estadual el poder se bifurca o sea se divide entre el estado central y las entidades territoriales que tienen autonomía en el ejercicio de competencias administrativas económicas y políticas los estados complejos que también tienen su clasificación son los estados confederados los estados federales y la unión de estados pero cuáles son esos estados confederados entonces o confederaciones estos están constituidos por la unión de estados independientes y soberanos que se regulan por las normas del derecho internacional público la finalidad u objetivo de esta unión es lograr la cooperación mutua en determinadas actividades o materias ¿verdad? pueden ser estas económicas o militares pero siempre conservando su autonomía en esta en esta modalidad de estado no puede hablarse en sentido propio de un tipo de estado encuadrable en la clasificación de estado unitario y del estado complejo existiendo únicamente en algunas relaciones entre estados escarcelia 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 entonces como ya se mencionó el avión de estado se justifica por motivos económicos o de defensa que son agrupaciones de estados independientes similares remotamente a las federaciones entonces con la salvedad de que retienen un importante margen de autonomía y soberanía a punto tal de que podrían separarse de la confederación con tan solo desearlo mientras formen parte de ella pues también gozan de políticas comunes con los demás estados y responden como una unidad política y territorial entonces el ejemplo de esta confederación es la comunidad europea y que en su momento también fue la confederación peruano boliviana que surgió en 1836 y se terminó tres años después en 1839 entonces tipo de estados confederados o confederaciones ¿entraría ahí el Parlamento Centroamericano? ¿el qué? ¿podría entrar ahí dentro de esta dentro de este estado el Parlamento Centroamericano o la unión de los países centroamericanos incluidos dentro del Parlamento? porque recuérdense que antes lo que es de los países centroamericanos estaban constituidos dentro del Parlamento centroamericano de ahí se fueron bueno ya muchos se han ido pero sigue existiendo el Parlamento por ejemplo aquí en Guatemala el Parlamento que tenemos ¿verdad? no el Parlamento centroamericano son son digamos así diputados que nada tienen que ver con estado son diputados que legislan para establecer esa unión esa unificación centroamericana pero cada país cada país es independiente es libre cada país tiene sus propias normas y sus otras reglas entonces es totalmente distinto muy bien entonces vamos al otro a la otra clasificación dentro del estado compuesto o complejo que son los estados federales o federaciones estos estados surgieron con las trece colonias norteamericanas precisamente con la constitución de Filadelfia de mil setecientos ochenta y siete tienen ustedes las trece colonias que se unieron en aquel momento este tipo de estado complejo alude a un conjunto de comunidades políticas primigeniamente soberanas digamos así que deciden asociarse a efectos de constituir una organización política superior para alcanzar metas y objetivos comunes nos dice García Tomás adelante en este en esta forma de estado compuesto federal entraría lo que en su momento fue la república centroamericana esa ha entrado otra categoría que más adelante la vamos a ver también gracias por mencionar entonces vean pues como les decía bueno en esta asociación en este tipo de asociación el principio de unidad del estado y el de autonomía de los entes políticos territoriales se armonizan en el sentido de que la articulación del poder se realiza por medio del equilibrio de las relaciones entre el estado central y los estados miembros también nos dice Escarcilla a palabras sencillas consiste entonces en la unión de estados de menor rango que ceden a un gobierno centralizado llamado federal una cuota importante de su autoridad y sus funciones políticas pero retienen buena parte de su autonomía y sus disposiciones legales por ende pues en estos estados existen dos instancias de ley las leyes locales o regionales y las federales o las comunes han no sé si han escuchado ustedes bueno tal vez sí que hay cada estado de estados unidos tiene su parlamento si y hay un senado que es un representante de cada estado pues cada estado tiene su su congreso digamos así con sus diputados luego cada estado tiene su representante alter de los estados unidos y luego viene la cámara de ay se me escapa el nombre bueno se me escapa el nombre ahorita pero senadores no son sí por ahí creo que está así es cámara de representantes muy bien entonces es decir y también han escuchado por ejemplo que en el estado de de Nevada se se legalizó la marihuana y así en otros estados distintos entonces cada cada estado tiene sus propias leyes locales o regionales pero están también las leyes federales ya es a través de los senadores y la cámara de representantes ¿verdad? que son las que editan esas normas que todos los estados deben cumplir entonces las características y ventajas que presenta este tipo de estado son las siguientes pues que cada comunidad política tiene su propio gobierno ya ven ustedes aquel gobernador famoso que fue actor Arnold Schwarzenegger gobernador de California lo eligió el estado de California ¿verdad? pero es forma parte de esa federación tiene su propio poder su propio legislativo también tiene su propio ordenamiento jurídico tienen su propia seguridad también tienen por supuesto también autonomía su presupuesto existe una sola constitución que vincula todos los estados miembros y así entre otras ¿verdad? entonces la diferencia que tienen con el estado unitario descentralizado es que tienen competencias generales mientras que este último es decir estado compuesto las tiene ya especificadas entre los estados federales pues los ejemplos claros tenemos a a México que en realidad se llama Estados Unidos Mexicanos así es el nombre correcto de esta de este tipo de estado tenemos los Estados Unidos de América tenemos Alemania los Estados Unidos brasileños también Argentina y Rusia ¿verdad? la Federación Rusa este es un unos cuantos ejemplos de los estados federales o federaciones la unión la unión de estados o estado libre asociado como le llama García Tomá alude a aquel cuerpo político que mediante un acto libre de determinación y por la vía de un tratado se diga a otro a efectos que este asuma su defensa y su representación internacional básicamente este tipo de estados se caracterizan por la debilidad que tienen es decir se sienten incapaz de brindar seguridad política económica y militar hacia sus ciudadanos entonces se ven en la necesidad imperiosa de unirse a otro estado un estado así fuerte que tenga el poder militar por ejemplo o el poder económico con la finalidad puede verse más protegido tal es el caso puedes mencionar de Puerto Rico de Micronesia y de Filipinas que actualmente están pues asociados a los Estados Unidos de América más no reconocidos como estados propios aún así entonces este tipo de estados pueden ser centralistas porque también tienen un presidente en los que el gobierno único es rígido y total en este caso no se llama presidente sino gobernador o pueden ser también descentralizados en los que existe un cierto margen de autonomía regional concedida también por la autoridad central por ejemplo tenemos a Colombia a Perú y Nueva Zelanda ahora vamos entonces con los estados regionalizados que son pues son antiguos estados unitarios descentralizados que paulatinamente fueron cediendo mayor y mayor soberanía a sus regiones o provincias hasta reconocerles un estatuto político de autonomía pasándose a llamar así entonces regiones autónomas el estado regional no es otra cosa que un modelo intermedio entre el estado unitario y el estado complejo en ese orden de ideas Chanameorbe señala que estado este tipo de estado toma importantes elementos de sus predecesores en pero constituye una fórmula singular basada en la necesidad de unir zonas geográficas que comparten proyectos económicos en común entonces al ser la unión tanto del estado unitario como del complejo redundaría en señalar algunas de sus características pues las mismas que ya tratamos antes en estos tipos de estado nos encontramos en Italia y en España ustedes han escuchado que dicen ahí por ejemplo la región de Cataluña la región de la región vasca ¿sí? este es un ejemplo del estado regional vamos entonces a los estados dependientes estos estados dependientes carecen de autonomía y soberanía plena sobre sus territorios ya que la pues la han otorgado o se las han arrebatado ¿quién? un estado más grande y poderoso en estos casos los estados operan como satélite del principal obedeciendo y acatando sus leyes y obteniendo pues a cambio ciertos beneficios ¿sí? por ejemplo las islas la república de palavos que obtienen beneficios de otro estado más grande ¿no? vamos con otro tipo de estado ahora regresamos a las primeras diapositivas y vemos un criterio para determinar las formas de estado ya vimos según su organización territorial ahora vamos a ver según su organización política muy bien entonces tomando en consideración el modo en que se organizan políticamente podemos distinguir en primer lugar entre repúblicas y monarquías las repúblicas son sistemas políticos en los que el poder público está repartido entre instituciones ¿hay bien? ¿vamos bien? ¿o vamos mal? bueno ya se volviendo sigamos pues estamos bien estamos bien buenísimo entonces excelente decíamos que este este está repartido el poder entre instituciones que componen tres ramas diferentes autónomas y encargadas de sostener un equilibrio interno regresamos otra vez a los elementos el ejecutivo el legislativo y el judicial ya vimos ustedes que casi en todas las los tipos de estado aparecen los elementos del estado muy bien a su vez también existen diferentes tipos de repúblicas tenemos la república presidencialista que son aquellas en las que la rama del poder ejecutivo recae sobre un presidente electo democráticamente encargado de dirigir el país políticamente y cuyos poderes son delimitados por los otros dos poderes públicos tenemos Guatemala Venezuela Brasil Argentina Filipinas entonces lo interesante o lo que deseo que puedan comprender es desde el punto de vista y qué criterio vamos a tomar para clasificar un estado vemos que Guatemala es un estado unitario que también es un estado presidencialista puede haber una combinación depende desde el punto de vista del criterio que vamos a determinar la forma de estado qué pasa con las repúblicas semipresidencialistas son aquellas en las que figura en las que la figura del presidente encargado del ejecutivo es compartida con un primer ministro a menudo pues designado por él pero que responde ante la cámara parlamentaria entonces así la jefatura de gobierno es compartida y no recae enteramente sobre el presidente este es el caso tal vez como Senegal Haití Polonia Francia Rusia Taiwán donde hay un presidente y hay un primer ministro uno es encargado de ejecutar las políticas del estado para buscar el bien común y el otro es el encargado de ejecutar la política de no solo exterior sino también la política pues política política digamos el ejercicio político vamos a las repúblicas parlamentarias en este tipo de repúblicas en las que el poder ejecutivo no recae sobre un presidente sino únicamente sobre un primer ministro electo entre los partidos que integran el parlamento entonces es el congreso el que lo elige esto significa que la población vota indirectamente por su primer ministro pero también que el poder ejecutivo y la conducción del estado se someten en mayor medida al poder legislativo y al debate entre las fuerzas políticas del país la población elige a sus congresistas y pues indirectamente ya decíamos los congresistas eligen al primer ministro entonces este es el caso como Alemania Croacia Israel o India también qué pasa con las repúblicas unipartidistas toda que ya se hace la totalidad del gobierno está en manos de un mismo y único partido político entonces estas repúblicas no suelen ser democráticas y la estructura de gobierno suele ser la misma del estado es decir estado y gobierno son una sola y misma cosa entonces aquí aclaramos la duda de la compañera que si Cuba se encuentra acá así es Cuba China Vietnam Corea Norte se encuentran como ejemplos de este estado adelante Daniel licenciado buenas noches por lo menos viendo este tipo de clases de repúblicas que existen Guatemala supuestamente recae en una presidencialista pero sinceramente claramente vemos notoriamente que Guatemala no es regida ni por presidencialistas ni presidencialistas ni parlamentarias ni unipartidistas sino que por un más que todo un grupo ajeno al gobierno como es el casi sinceramente como se le podría llamar a eso entonces lo que lo que sucede aquí hay otros elementos pero legalmente estamos constituidos como repúblicas si ustedes leen la constitución somos un estado republicano representativo y democrático entonces ya nos vamos encuadrando si somos unitario si somos compuestos según el criterio de territorialidad o según el criterio político en donde nos encuadramos entonces eso es lo que ustedes deben 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 aprenderse ya lo externo que es lo que ocurre y eso ya es política eso ya es otra cosa ¿verdad? pero no te de razón pues gracias ok pues ahora vamos a hablar de las monarquías según estamos viendo el criterio para determinar la forma de estado según su organización política vamos a a conocer las monarquías por su parte pues las monarquías son sistemas políticos en los que el poder político recae sobre un monarca o regidor vitalicio ya sea de manera de manera total o parcial tenemos también una subclasificación de las monarquías son las monarquías constitucionales son aquellas en las que el rey o monarca se ocupa de la jefatura de gobierno es decir del poder ejecutivo así en pleno pero su poder está siempre sometido y restringido de modo que su autoridad no es absoluta ni está tampoco por encima de la ley de hecho el poder legislativo y el judicial existen y son autónomos y se considera pues un paso intermedio en la historia entre la monarquía absoluta y la monarquía parlamentaria este fue el caso de países como Francia en su postrevolución o el Japón verá inicios del siglo XX ahí está el emperador y yomoto creo que se llamaban muy bien otra subclasificación tenemos las monarquías parlamentarias similares casi a las constitucionales con la salvedad de que el rey o monarca ocupa más bien un papel ceremonial de de adorno pues el poder ejecutivo recae en cambio en manos de un primer ministro electo entre los partidos que integran el parlamento ya veíamos creo que la subclasificación aunque al mismo tiempo avalado por el rey ese primer ministro ¿verdad? entonces es el caso de Gran Bretaña Suecia Bélgica o Malasia otra subclasificación tenemos a las monarquías absolutas son aquellas en las que el poder político y la soberanía recaen enteramente en la figura del rey o monarca sin que existan poderes públicos ni leyes tampoco que puedan limitarlo o contradecirlo es decir o sea es el es el mero es el rey es la autoridad política absoluta en materias ejecutivas él dicta las leyes él juzga pues también puede ser posible que existan instituciones públicas encargadas de cada una de dichas ramas por ejemplo que hay un congreso pero todos nombrados por él o unos tribunales pero los jueces nombrados por él también pero su poder jamás puede contradecir ni sobrepasar al del rey ¿verdad? entonces este es el caso de Qatar de Oman de Arabia Saudita y de casi que la mayoría de de países árabes ¿no? ¿alguna duda compañeros? y me duda si nos va subiendo ese material está bien sustentada la clase buenísimo no bien lo vamos a subir pues claro que sí no podemos subirlo se me olvida preguntarle hasta dónde nos irá a llegar el examen hasta aquí donde están viendo ustedes monarquías absolutas ok disculpe una pregunta ¿podría indicar cuáles son los puntos a ver en el examen según el programa? a todo primero segundo y tercer tercera unidad hasta el tercero así es gracias muy bien bueno ya con esto terminamos entonces la tercera unidad creo que nos faltó vamos a ver vamos a regresar aquí a la primera diapositiva aquí está nos faltó ver la forma de estado según su sistema de gobierno pero esto ya entra más que todo en la cuarta unidad ¿sí? que eso lo vemos ya después de los exámenes comenzamos a a ver este estos temas así es que bueno si no hay alguna otra pregunta otra duda licenciado en el caso de España ¿sería monarquía constitucional o monarquía parlamentaria? monarquía parlamentaria parlamentaria sí porque eligen al primer ministro en este caso también bueno también un presidente y también está está el rey que es de adorno ahí pero también lo avala avala al presidente entonces es una mezcla ahí entre todos algo rara gracias a ver Leonel y luego Blanca bueno Blanca sí su examen en qué plataforma lo va a realizar en clase un siempre muy bien tras el formulario sí un escenario bueno muy bien y Leonel no sé si quiere manifestarse perdón Nick yo dejé presionar en la manita discute ah bueno bueno pues ahí estaríamos pues finalizamos ya nuestro primer curso para que podamos entrar ya de lleno a los exámenes las evaluaciones Karen Soto adelante disculpe licenciado solo usted me dijo que le recordara finalizar la clase para que me pudiera agregar en el listado ah bueno este ya llenó su formulario Karen eh ya ya hoy precisamente hoy lo llené en el código también de la clase verdad eh sí estoy inscrita en el código de hecho yo fui a atención al estudiante ya como tres veces porque no me enviaban los links para conectarme a la clase luego me dieron uno equivocado y ahora ya me dieron el correcto pero ahorita que me intenté incluir a los grupos de whatsapp ya me parece que todos están llenos y revisando en el listado que se publicó la vez pasada tampoco aparezco en su listado lo que no quiero es tener problemas a la hora del del examen muy bien les recuerdo llenen y completen sus datos generales por favor he estado viendo de que hacen falta su número de teléfono en algunos y su número de DPI si no puede ser que me confunda yo y le dé los 30 puntos a otra persona pero vamos a subir nuevamente un actualizado del listado para que puedan ustedes ya encontrarse ahí licenciado perdón y buena noche licenciado de igual forma viene de que yo igual hoy revisando classroom yo por motivos de trabajo empecé a trabajar hasta este año iniciando el mes entonces yo me me subí aquí un poquito entonces no había visto el formulario pero lo llené de igual forma hoy y ya me matriculé al código de classroom perfecto ahorita lo vamos a abrir un actualizado entonces gracias perfecto bueno así es que no me queda más que a ver dije así licenciado disculpe nuevamente usted podría ser tan fino y tan amable solo si usted pudiera fíjese que yo como le comentaba que por laboral pues yo no pude estar en el trabajo que dejaron alguno que usted me dejara que tuviera puntos extras es que yo no pude estar realmente porque como salí tarde de mi trabajo buenas noches si si ahorita le digo Ligia adelante ah bueno ya se va muy bien perfecto bueno Ligia este si quiere le platico yo entonces por corto muy amable gracias y realmente pues si fue por ese motivo pero si entregué el trabajo que usted dejó sobre la investigación si lo entregué y no sé cuándo se va a saber el punteo ¿verdad? solo usted sabe ok eso se queda en la reserva para cuando siga yo veo ahí quien trabajó y quien hizo sus trabajos entonces le ponemos los puntos extras muy amable gracias licenciado gracias licenciado disculpe una consulta para el día de mañana vamos a tener reunión no mañana si los dejamos periodo libre de acuerdo gracias licenciado feliz noche feliz noche feliz noche buenas noches